El Consorcio Insular del Agua no tendrá en cuenta las amenazas de dos de los acreedores de Inalsa, la UTE de Anjanubio y Aguas Filtradas. Así de contundente se mostraba Pedro Sanginés ante los alcaldes miembros de la Asamblea General de este ente, después de que las empresas anunciaran que daban de plazo hasta el día 21 de este mes, para que se les entreguen los certificados del dinero que se les debe. En caso de que esto no se cumpliera, pedirían que se ejecuten los embargos a los exgestores de la empresa pública. El presidente vuelve a recordar que la última palabra la tiene el juez de lo mercantil. Los acreedores ni ejecutan embargo ni marcan la agenda del consorcio. Serán las indicaciones del juez de lo mercantil las únicas que sean tenidas en consideración, al menos por este presidente. Eso que quede claro a la opinión pública. El consorcio defiende intereses generales y los acreedores sus intereses particulares. El motivo por el que no se entregaron los pagos certificados a estos acreedores, como si se hizo con el resto, radican que con ambas empresas existen litigios judiciales que podrían variar la cantidad de dinero que se les debe. Existen contenciosos jurídicos con ambos acreedores, cuya resolución definitiva será la que determine con precisión cuál es la deuda real. Es verdad que existen los fondos para atenderla y es verdad que estamos dispuestos a depositarlos en los juzgados, o bien a certificarlos, pero en estas condiciones con uno de los acreedores hay muchas posibilidades de alcanzar un acuerdo. De aquí a allá, más difícil será con fomento de condiciones y contratas. San Gines considera que con aguas filtradas se podría llegar a un acuerdo, ya que ellos tienen otro contencioso presentado por la rescisión del servicio de saneamiento, que ahora presta Canal Gestión Lanzarote, y por el que piden dos millones de euros de indemnización.